Siempre pones pretextos Cuando te pongo una cita Siempre tienes motivo De tu amor me limitas Siempre pones pretextos Ya no seas mala conmigo Porque no correspondes Este amor que te ofrezco Y siempre pones pretextos Que te quedas de ver con tus amigas Y no tienes tiempo para nuestra cita Que de cenas irán hasta la diez Como verano y noche Y hacer otro día Esta semana empieza la rutina Volvés a la escuela y se van los días Y esta la modula pones de pretextos Por no estar conmigo DJ Carrobo DJ Carrobo Siempre pones pretextos Que te tienen castigada Porque llegaste muy tarde Y tu papá te regaña Siempre pones pretextos Que te quedas de ver con tus amigas Y no tienes tiempo para nuestra cita Que de cenas irán hasta la diez Como verano y noche Y hacer otro día Esta semana empieza la rutina Vuelves a la escuela y se van los días Y hasta la novela pones de pretextos Por no estar conmigo ¡Vuelve, bueno! ¡Vuelve, bueno! Solo tocando éxitos, el único DJ que te pone a bailar, él es DJ Arrobo. Yo, no me quiero enamorar, porque la felicidad, trae sin embargo, pues, cuando todo se va, solo queda al pasar, un sabor amargo. Y yo, me la quise jugar, tú me juraste amar, como yo te adoraba, y hoy, hoy dices que te vas, y me he dejado más, la boca amarga. Sabor amargo, siento en la boca al pensar en ti, al recordar los momentos en que fui feliz. Sabor amargo, siento en la boca al pensar en ti, cuando supe tus besos, dulce las sentí. Sabor amargo, siento en la boca al pensar en ti, cuando supe tus besos, dulce las sentí. Sabor amargo, siento en la boca al pensar en ti, cuando supe tus besos, dulce las sentí. Sabor amargo, siento en la boca al pensar en ti, cuando supe tus besos, dulce las sentí. Sabor amargo, siento en la boca al pensar en ti, cuando supe tus besos, dulce las sentí. Sabor amargo, siento en la boca al pensar en ti, cuando supe tus besos, dulce las sentí. Sabor amargo, siento en la boca al pensar en ti, cuando supe tus besos, dulce las sentí. Sabor amargo, siento en la boca al pensar en ti, cuando supe tus besos, dulce las sentí. Gracias por ver el video.